muy buenas a todo el mundo bienvenidos a mi canal y hoy continuamos con el capítulo número 7 de world tour eventos de gira mundial continuamos evento de la temporada vamos por la rookie conseguimos este desafío de 125 mito contra aprilia rs y ahora vamos con el siguiente que también nos pasamos la sport bike y ahora vamos con estas por bike tenemos seis carreras por hacer y aquí tenemos un evento nuevo que es american highway circuito de carreras en línea recta y ya veremos de qué se trata empezamos por vallelunga hasta 300 puntos de rendimiento entonces podremos personalizar nuestra línea rs hasta los topes hasta los topes vamos a tope a por los 300 puntos de rendimiento tú y todo el café su aceite de competir vamos a ver qué más la cadena ya la tenemos puesta el cambio también cambio rápido de competir pastillos de freno pastillas de freno más puntitos por aquí pinzas de freno ahí estamos discos suspensiones vale pinturita vamos a ponerle esta o esta las dos están chulísimas la verdad para cambiar un poco vamos a ponerle vamos a ponerle las dos están súper chulas la verdad vamos a ver por detrás vamos a ponerle esta tenemos por aquí los manguitos también esos manguitos amarillos que nos falten por supuesto todo esto todo esto ya está puesto gay la abrazadera también ok pues ya tenemos nuestra moto lista prácticamente no tal vez la llanta se la podríamos cambiar de otro color si no llanta chuli vamos a ver cómo le queda una llanta amarilla bueno no está mal me mola 280 puntos de rendimiento vamos a tope a por el evento de 300 puntos de rendimiento es posible que nos den en la cara porque vamos muy justo vamos con una moto antiguo vamos con una moto antigua de dos tiempos y bueno en fin vamos a intentarlo vamos a dar todo lo que tenemos en el baúl si algo le falta la moto lo pondremos nosotros de nuestro pilotaje sacaremos toda la artillería pesada del baúl del pilotaje del baúl del pilotaje y a ver qué tal vamos Leo bueno vamos a ver con qué nos encontramos con qué rivales por ahí he visto una KTM que madre mía que me da miedo vamos vamos esa KTM que hay ahí delante y esta que me acaba de adelantar son motos peligrosas de cuatro tiempos son motos muy nuevas vamos a tope en este circuito de Vallelunda 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 con el primer y segundo como se escapan a por ellos nooo nooo joder tío vaya toque no ahí con la Suzuki fijaros la Suzuki pinta de japonesa super guapa la RGV esa un churro primero con nuestra moto preparada pero si él va con la decoración anterior nosotros vamos con la nueva un churro tiene que clavar frenos ahí PC se ha apagado como siempre Zona revilada Zona revilada de Vallelunda Zona revilada de Vallelunda yo le hablo a la RGV como si fuera el churrero de verdad no 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 que bonita la cámara en Amboa no 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 ahí dentro el grupo que guapa suena bastante pronto tampoco tenía el interior ganado pero bueno él ha liado un poco colada colada épica vamos a por churrero R6 nuestro compañero de pil de equipo uy que lo toco todo todo controlado eh madre mía que me llevo un interior guau vaya interior que me ha tirado eh particular vamos a la rebufo vamos a la rebufo está siendo muy bonita esta carrera eh estoy disfrutando a tope contra el churrero y contra el piloto que llevamos detrás ahora que ha rebufo ahora si tenemos que ganar al interior adentro el churrero que me aguanta por fuera bien bien le ganamos la posición ahí se nos cuela colada colada madre mía ese césped me la ha jugado entera eh meterme ahí por el césped wow como se me ha cruzado la moto vengamos vengamos al ataque quedan pocas curvas tenemos que pasar al ataque bien bien buen interior todo controlado última curva y caballito no puede con la moto celebración eh eh victoria victoria en esta primera carrera 66.000 no está mal poquito a poco uff 280 puntos rendimiento la de churrero lleva 269 tal vez sea la moto que él tenga y no la tenga muy preparada del todo y subimos hasta la posición número 171 bueno poquito a poco eh os acordáis que empezamos en la 300 200 y pico no vean poquito a poco poquito a poco ya sabéis chavales si queréis más world tour tenéis que dejar un like bien grande eh cuando lo veáis en youtube a tope un like a tope gas a tope y like a tope para que podamos para que podamos seguir subiendo este juego que está chulísimo y que merece mucho la pena la verdad merece mucho la pena verlo y jugarlo y y disfrutarlo bueno gran premio del circuito de almería tenemos que batir 40 segundos madre mía que mal hemos empezado vale concentración me ha pillado esto un poco que locura no tío 40 segundos de recta así es un poco un poco colarse no poco abuso aunque ahora lo han puesto un poco más suave ahora por donde coño es que locura que locura madre mía hay que frenar en plena recta guau hay que frenar pero mucho más madre mía vaya vento ahora sí pero vamos una puta pasada y tener que trazar por aquí por fuera por fuera y por fuera y ahora el interior en medio y meta yo creo que lo hemos logrado no 40 segundos no igual hemos hecho 32 8 segundos y yo dudando madre mía 8 segundos más rápido la verdad es que son chungos porque tiene muchos muchos conos muy perros puestos y demás están ahí puestos a conciencia para joderte la vida pero tenemos un margen bastante amplio de tiempo de tiempo ya habéis visto que que al final ha sido una tontería y hemos sacado 8 segundos de ventaja posición número 168 bueno poquito a poco no chavales para pam temporada 6 acabada eso significa que vamos a hacer el siguiente evento que es evento por invitación número 6 que es evento por invitación número 6 y nos dan de premio 20.000 una de me gusta o una energica eco moto eléctrica pues vamos que nos vamos hasta 780 puntos de rendimiento tenemos esta pero que tipo de moto son vale hasta 780 puntos de rendimiento bueno confirmar vamos a ver vamos a ver tengo por aquí 600 la 959 madre mía vamos a ver que motos nos dan 650 todas son naked vale vale pues si todas son naked significa que tenemos que correr con una naked y significa que tenemos que empepinar nuestra super duque R hasta 780 vamos a ver que tal queda tu escape importante aquí tu escape potente da igual uno de los dos da igual uno de los dos si el arrow o la grapovich creo que el arrow está más bonito y aceite de competi vale que más tenemos por aquí que si cadena que si aquí aquí estamos aquí estamos tenemos por aquí caja de cambios de competi un cambio rápido ionic nrc importante esta fase de ciclo para que nuestra moto sea más manejable es importantísima 702 quedan 80 puntos todavía o sea que no vamos a llegar como mucho llegaremos a 720 ya te lo digo yo que como mucho llegamos a 720 bueno potencia 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 de freno 726 al final a odonto a odonto me planto en 740 eh 726 colores que tenemos por aquí en negra pero esta mucho más guapa en aranjiblanca yo creo se mucho mejor así puños amarillos amarillos quitamos esto de aquí quitamos esto otro de aquí vanillar vanillar color amarillo ahí estamos el amarillo para todo abrazadera amarilla por supuesto ahí vamos neumáticos de competir 745 puntos bueno ya eso ya con eso ya nos defendemos más de sobra eh vamos a ponerle una llanta guapa color amarilla ahí estamos y ahora vamos que nos vamos así ha quedado nuestra super moto super duke r modificada por jorge sprint rai 2 confirmar 757 al final madre mía como está la cosa cosa pinta bien eh me mola eh como ha quedado con todos los toques amarillos dorados mola si os mola ya sabéis la hay a tope vamos subidón caballazo caballazo bueno vamos a concentrarnos no nos volvamos locos que hemos salido haciendo el caballito hemos perdido como todas las posiciones Tenemos aquí a Marcos y Monchelli Madre mía, puta locura El circuito Aquí no he corrido todavía Uf, como nos va a costar Tenemos que remontar Muchísimas plazas Hacer una remontada épica a los Jorge Sprinter Vale, me llevo un motazo Muy épico, muy bueno también Oh, ese piloto no, me lo como Madre mía, que locura, tío En la puta recta, se tocan Me mato Oh, me mato, me mato Lo sabía Intenté apoyarme en ese piloto para no matarme Venga, vamos Hay que coger el grupo de delante Oh, ha entrado como un elfante en una cacharrería Oh, el bolodillo, me cago en la puta, tío Puto bolodillo Venga, vamos pa'lante que no se nos pueden escapar Oh, vaya toque, vaya toque ahí Vaya toquecito con golpe de gas ahí Tiene mucha potencia esta moto, eh Bueno, vamos cuarto, no vamos mal del todo Estamos remontando Ojo, ojo Como me metí ahí derrapando Madre mía, que bestialidad de moto Madre, madre, madre Ahora sí me acuerdo de esta parte del circuito, eh En esta parte sí corrió Buah, qué locura, tío Esta moto Se vuelve loca, eh Vamos a tener que Hacer uso de Nah Como los hombres Sin TCS A tope Haciendo uso de De nuestra Pericia Frena, frena, frena que me voy No hagas el caballito, joder Venga Pa'lante Joder, cada vez que hacemos el caballito Y mira todo lo que perdemos Primer paso por meta Fos, qué locura la entrada a este túnel Como corre mi moto, tío Cuesta mucho manejarla, pero Oh, que no entro, que no entro Ya ves, que no entro Me he dado cuenta tarde Cuesta mucho manejarla Madre mía No se puede subir ni por el bordillo, tío No se puede, no se puede, no se puede Catapulta, ese bordillo hace catapultas Venga, vamos pa'lante Dios Como corre esto A 280 Casi Vaya por fuera que te has llevado, monstruo Yo decía yo que me costaba seguir aquí Si es que vamos detrás de nuestro amigo churrero Con nuestra misma moto Que por cierto, nuestra moto es un gran pepino Igual que esa Que corre que te cagas Madre, madre, madre El murito ese Cuidado, eh Murito de mucho cuidado Wow Como un tera derrapando de lago Madre mía Oh, oh Como he salvado ahí Ese golpe de gas Vamos churrero Mano a mano Oh, que bonito Que bonito Hace el cabellito la moto, tío Que pasada Esta moto Preparada Es una pasada Y me lo como Y se me cierra la dirección Vamos churrero Pues nada Pues hasta luego Como corre esto, tío De verdad, eh Estoy flipando Del poderío de esta moto Preparada No, eso sí Ahí Hay que frenar antes, eh Jorge Aquí Un saludito a la afición Que ve ahí Ojo Esta zona rápida Super bonita también Con buenas vistas Buenas vistas A las vallas Madre mía Que locura, ¿no? Los bordillos Hacen catapultar Aquí en este juego Me voy a pegar un paso Ya ve Pero pasa Hasta luego No pasa nada Después llegamos A la zona revinada Y lo cogemos Como anda esto, tío Oh, el bordillo Madre mía El bordillo, tío Madre mía El bordillo Ese piano Está puesta Y de puta madre Piano bordillo Piano bordillo Anterior De lujo Madre del amor Hermoso, tío Mira que frena pronto, eh Vamos Joder Se está haciendo larga Esta carrera, eh Mira que vamos A to castaña Derrapada ahí A tope Joder Con los bordillos, tío Aunque ahí me he pasado del gas, eh Es culpa mía Esta zona es súper bonita, eh Esta zona revelada Ola Vamos ahí Esa bestialidad De súper duque Jeje Jeje Uh Victoria, ¿no? O todavía no Todavía no Nos queda esta curva Esta frenada Que me cuela un poquito Pero salimos A to castaña Un tercer Haciendo caballito Venga, vámonos Caballito Para la afición Jo, que viene Viene un churrero por ahí Como un cohete Victoria Otro doblete más Del equipo de Team Sprinter Con invertido incluido Vamos que nos vamos Seguidor de KTM Insignia Estupendo Vamos a ver Qué nos han comentado Por aquí Dicen Hola Este juego Es fantástico Filipo así Un saludo, Filipo Gran tema Gran temazo Gran temazo Bueno, continuamos, chavales Vamos al lío Siguiente prueba Bueno, no Continuamos, no Esto era un evento Invitado Invitational Event Hemos ganado una MV Agusta O Una moto eléctrica 640 515 Uff No sé, tío No sé La moto eléctrica Me llama Me dice Jorge Cátame Electricidad pura y dura Pero la MV Agusta Es la MV Agusta, tío Agusta es Agusta Agusta, Agusta De toda la vida de Dios Bueno, no sé 515 Estoy indeciso Como siempre Derecha O izquierda MV O Energy La verdad es que Tengo ganas de probar una moto eléctrica De esta Categoría Creo que Me voy a decantar por la moto eléctrica Ya que Del estilo de la MV Agusta Pues Ya tengo una Que es la R6 Y bueno Cuando tengamos que hacer algún evento O algo Con una moto eléctrica Pues mira Pues ya la tenemos Sí, Filippo Tengo 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 Supermotor Tengo una Supermotor La Honda Suscríbete a mi canal de YouTube Y la puedes ver En En mi canal que la he subido hoy La Supermotor Bueno, continúa El momento de la temporada Temporada 7 Seguimos Con los Rookies Vale Nos quedan Cuatro pruebas Vámonos a A esta sesión Vamos al Leo Se me ha colado Una infiltrada En el cuarto Me ha dado Hasta un susto Hasta a mi Eh Continuamos con la 2,5 Después de tanta potencia De Superduke Ahora vamos Con la 2,5 Y así que Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que sucede Aquí Iniciar carrera Vamos a calmarnos Vamos a concentrarnos Buena salida Tanto mía Como la de churrero Qué bonita La Honda La Honda es preciosa Tranquila Tranquila Está controlado Guau Vamos a por Nuestro compañero De equipo Estamos marcando Diferencias Que nos siguen De cerca Vaya latigazo Ahí Hemos perdido Combat Nos mete en la moto Cerramos el hueco Mal hecho Por mi parte Pero claro Con la cámara Del Onboard Del copy Pues 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 no lo he visto Y se va a tener que joder Jaja Magnífica chican Que hemos dado ahí Menuda apurada de frenada Ojo Ojo Que nos la devuelven Vaya batalla Que tenemos aquí Con nuestro compi Hoy es el día Del churrero Ya cambiaremos Y ya pondremos A Otros personajes Que de vez en cuando Aparecen Por mi canal De las carreras online Pues como Entra colado ¿No? A tope Adentro Vaya batalla Más bonita Ojo Vamos a tener que cerrar Aquí el interior Churrero Que se mete por dentro Ojo Que me tocan Me ha tocado ese piloto Que decir Que La dificultad Tan realista Que lo llevo Todo manual Sin ningún tipo De ayuda Sin TCS Sin anti-willy Todo quitado Y todo full simulación Si estoy por aquí Churrero No mires para atrás Jaja Que te vas a llevar Otro pasón Aquí la chican Tapa el interior No vamos por fuera Última vuelta Después de esta curva Última curva Y Iniciamos la última vuelta Ojo Churrero Que se me echa encima Ahí viene Ahí viene Y ahí viene El otro piloto También al ataque Lo dejo pasar A los dos Que se cuelen Nosotros Que hemos ahora Al interior Aceleramos antes Y primera plaza Ojo Que me voy Por mirar para atrás Vamos Recuperamos rápido La línea Ojo A Santos Que se pone primero Que se va a llevar Un hachazo aquí Uy Uy Churrero Vamos Para adelante Hay que hacerse con la primera plaza Ahora aquí al interior Ahora aquí al interior Golpea por detrás Lo golpea por detrás Y última frenada Tiene pinta que ya Nos hacemos con la victoria Churrero que al final Cuarto Caballazo por detrás Caballazo por la afición Supermota se supone Se supone que el número De Sofoglu Está hablando Que nos muestran Todos los trajes Cascos No sé a qué te refieres Filipo La verdad Supermota Se pone en el número De Sofoglu Dice En fin Continuemos con esta World Tour Gira Mundial Posición número 164 Várgame Siguiente American Highway Circuit de Carreras O sea Una línea recta Carreras de drag De toda la vida de Dios Drag con motos Oh yeah Nigga Full a tope Qué guapa Está esta peli Tío Es como la de motogp Igual Igual que las que hay Lado y medio De Valentino Rossi De game De motogp Igual Lo único que no lleva Número Y si lleva Atrás Pues La luz Adanti Atrás En fin Vamos que no vamos Vamos a ver Nuevas carreras Vale Vamos a ver De qué trata esto Un segundillo Vamos a ver De qué trata esto Joder Pone cambiar Y no me puedo mover Ni a la derecha Ni a la izquierda O sea que vamos a perder Esta carrera Está claro Churrero R6 Nos gana Porque ha hecho Una mejor salida Está claro Está clarísimo Disfrutemos Del paisaje Parece ser Que lo vamos a coger Pierdo la primera ronda Bueno Lo suyo es que esto Pudieras mover Cogerle rebufo Eso molaría Pero bueno Primera ronda perdida La primera vez Que pierdo Una ronda Mi primera vez Y la pierdo Bueno A ver si la segunda Reiniciar torneo Digo yo Hay que hacer Tres rondas Primera ronda Semifinal Vamos a intentar Ganar este tornado Joder Vamos ahí Joder Pero como sale así Tío Que no Que saliendo así Es imposible Ganar Justo de la moto Que hacerle de más O algo Y que estire La sexta más ¿No? Y la quinta Algo así Y La suspensión Pues Hasta los topes Super rígida Para que tenga Una máxima respuesta Y Salgamos más Y corramos más rápido ¿Veis? La diferencia Ahora Venga Vamos Tienes que estirar Que te he puesto Más larga Por lo mismo Venga Estira 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 Así es Oh yeah Baby Vamos ahí Te refundo Refundidos Ya sabéis Cómo se gana Este evento Eh Jeje O sea Configuración Es mágica De Jorge Sprinter Primera ronda Vamos a ver La segunda ronda A ver a tú La segunda ronda Que me va a tocar Contra Una moto Chetada Bueno 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 Estoy refundiendo Esa onda Segunda Refundida Del día Vamos Vamos a ver Si ahora Esa onda No mete El nitro Y me mete Un pasoncio Que no lo creo Pero bueno Bueno Vamos a ver Mientras que esto llega Vamos a ver Que nos dicen Por aquí Nuestros coleguitas Dice Churrero Vamos ahí Buenas tardes Oh yeah Churrero Churrero Que está siendo protagonista Hoy En los videos de hoy Y él no lo sabe Pero Su piloto Que lo tengo metido Pues está haciendo Unos grandes carrerones Siempre acaba En el podio Segundo Tercero Era la gran Final Javier Sánchez Contra Jorge Sprinter Vamos ahí Esa Aprilia Como la configuraba Para atrás Que se Vamos Mira que Espadiza Refundido Me la paso Por la piedra A la Yamaha A la Honda Al Churrero Refundido Todo Hay el cuchillo Ganador del torneo Oh yeah Raid 2 Toma campeonanzazo Que hemos ganado 6.000 Bueno más 7.320 Tenemos ya 91.000 Créditos Y eso que nos acabamos De fundir 160.000 En una Superbike Madre mía Esto está Rindiendo Continuemos Trofeo ganado Salida Relámpago Claro Claro que sí Como la de Jorge Sprinter Y Dani Pedrosa Salida Relámpago ¿A que sí Churrero? Nos colocamos En la posición Número 160 Del mundo Eso está Estupendo Nega Nega miseta Llego Churrero Onda Pagua Onda Pagua Siguiente carrera Circuito de Canto Norte Con nuestra Aprelia Vamos Lío ¿Qué te parece Mi April Lechurrero ¿Te gusta o no? Ahí Que lo tenemos En los comentarios Bueno Vamos Lío ¿No? Como ahora Pues sí Va genial ¿Eh? O sea April Va genial Empieza la carrera Uff Mala salida Churrero R6 En primera posición González Tercero Con su Onda Repsol Que por cierto Es muy chula Esa onda Muy chula Esa La resolve Ahí veis Pasón que me ha dado Por quedarme mirándomela Ojo Ojo Madre mía Me quería colar por ahí Si me llega a salir Eso Churrero Me cago en la puta Bueno Más o menos No salí tan rápido Pero Ojo que esta parte Del circuito No me la sé No me la sé Pues bueno Ya estamos aquí En segunda posición Detrás de Churrero Ahí lo veis Con su Abril RS Refundido Uh Churrero Que te matas Uy El se quita miedo La guía Como se la juega Ahí a tope Vaya curvita Vaya curvita Como suenan Las motos Eh La dejas Cuando las sueltas Y la dejas correr Uh Hayazo Que me llevo ahí Aguanto por fuera Aunque aquí Me pueden tirar El interior Vamos a por Churrero Refundido Madre mía Que locura Que locura Chavales La entrada En ese piano Buah Por el puente Este Que pasada Que guapo Que guapo Que guapo Por ahí Viene Churrero Que no Tiraba Toda Ya Primera vuelta Ahí viene Churrero Me cuelo Por mirar Para atrás Me pega un pasón El italiano También me pega Otro pasón No pasa nada Aunque dan Dos vueltas Vamos Vamos Uff Que cerca Ha estado La pared Esa Vamos ahí Para adelante Ya me he fundido A uno Pero me queda El otro Adentro El churrero Uff Que cerquita Ha pasado Eso Me ha tocado Me han tocado Por detrás No Madre mía Como Me he tocado Aquí con él Y me he ido Para el muro Ahora Perfecto Tú ves Oh Toca ahí Con churrero Ahí apurando Porquilla De la muerte Aquí Vamos Y me toqué Y se me cerró La redirección Esta vez levanta La moto Buah Vaya Vaya curva Que me he marcado Ahí Vaya adelantamiento Que le he tirado Me la devuelve Aquí se la quiero devolver Yo Me le toco con él Estupendo Pierdo Comba Pero ya Volveremos Adentro Si si Estoy aquí Estoy tranquilo Que ahora llega La frenada Ahí se he cepillado Buah Churrero Que me aguanta por fuera Loco A tope ¿No? Última vuelta Está emocionante la cosa Está emocionante la cosa Vamos Vamos ahí Estamos haciendo hueco Estamos tirando fuerte Un poco lenta ahí Pero bueno Tenemos margen Uy el bordillo La curva Que la guía Apura Ahí a tope Quita miedo Y aquí la horquilla Esta de la muerte Que me acabo de colar Churrero Que sigue Segundo Bien Bien Todo controlado Ojo Me ha hecho el caballito Tío Me ha hecho el caballito ¿No? Si si Caballito Y me he caído Madre mía Ojo Ojo Que me he colado Me he colado tela Vaya izquierda Vaya curvita De izquierda Macho Están cogiendo Un poco churrero Peleando por la tercera Plaza Y la segunda Ahí Se hace otra vez Con la segunda Plaza Estupendo Nuestro compañero de equipo Un poquito Un poquito de rebufo Para que no lo adelanten En la frenada La entrada al puente Ahí chocándole la mano A los aficionados Me han cogido Me han cogido Pero de no más Que está aquí la meta Y victoria Para el equipo Team Sprinter Primero y segundo Ahora veréis Los resultados 6100 Estupendo A veremos Los resultados Jorge primero Churrero R6 Segundo Continuamos Dice Churrero Por el chat Joder Se me Quedó pillado El espagueti Me ha dado De mala manera Como suena A dos y medio Claro Has cogido bordillo Número 157 Del mundo Bueno Siguiente evento Chavales Siguiente evento Circuito de Donington Gran circuito La verdad Muy bonito Bueno chavales Ya sabéis Como siempre Tenemos Página web En Facebook Se llama Jorge Sprinter Igual que el canal De Youtube Igual que el canal De Twitch Donde Hago los vídeos Y hago los directos En Twitch Y después los resubo A Youtube Y deciros que Dentro de un mes Y diez días Cosas así Más o menos Pues ya podremos Hacer los directos En Youtube Bueno Iniciamos carrera Vamos Leo A tope Churrero A tope Churrero que sale ahí Buena salida Churrero Pero después Se ha visto ahí Cortado Por ese piloto Ojo que es una carrera Por equipo Donde tenemos que Hacer que nuestro Uh Nuestro compañero De equipo Pues Lo haga lo mejor posible O sea que vamos a tener Que frenar Al grupo Hacer que Churrero Tire pa'lante Madre mía Que locura De piano Pechotti Vale El equipo rojo Vale Ok Un equipo rojo Otro rojo Ojo el primero Que se está yendo Vaya colada Madre mía Cómo corre ese piloto Del equipo verde Ojo el primero Madre mía Cómo corre aquí La ya Me parece a mí Que voy a tener Que hasta repetir La puta carrera Porque no voy a poder ganar Fíjate Todo lo que Que pasa Que mi moto No frena O que Es frenar En el mismo sitio Que el resto Tío No me jodas Venga va Y ahora Freno muchísimo Yo Ay Churrero Que viene por ahí Vale Está ahí Intentando adelantar Vale Ahora perfecto Ya le he pillado Truco a la chica Joder El equipo amarillo Cómo está tirando Madre mía Lo que he controlado Ahí Venga Bien Bien Necesitamos Ir a por el primero Vamos a ir remontada Hachazo Y ahora hay que Pilotar Todo lo rápido posible Ahora es cuando Hay que sacar El pilotaje Del baúl Y poner Pilotaje Cagada en esa curva Venga Queda una vuelta y media Yo creo que lo puedo coger Joder Y me cuela aquí Tío No me lo puedo creer Tío Me he colado Y ahora me salgo De todas formas Que necesitamos Acabar primero Si o si Madre mía Madre mía Cómo se Cómo está tirando Me ha pillado Por sorpresa Vale Y ahora me cuelo Me parece genial Vale Muy bien Penalizado Venga vamos Que ahí En ese estican Le he recortado Un poquito Y aquí 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 Vamos Vaya Último sector Que me he sacado De la manga Creo que así Porque Churrero Va a sexto Por ahí Creo que así Puntuamos Lo suficientemente Puntos Para el equipo Para ganar La carrera Por equipos Porque Churrero Es el punto Azul Oscuro Uno Dos Tres Cuatro Va Quinto Sexto Así que Creo que es el primero De los Segundos Del segundo grupo Porque estamos Uno celeste Uno Amarillo Uno azul Claro Uno rojo Y después viene Otro Celeste Otro azul Que somos nosotros Así que Yo creo que esto Está ganado Ojo Bueno no pasa nada Lo tenemos aquí Esto está controlado Se va a llevar Una super chicane Con Cameron Ward Este piloto Sudamericano Green Me salgo Tío Vamos aquí Por fuera Ya ves Quitada de pegatinas Auténtica Del Líbano Vamos Esto no levanta Y victoria Vamos Vamos churrera Ahí Victoria de equipo Si o no Si Perfecto 6100 puntazos Vamos que nos vamos He de deciros Que me dan Opciones de carrera Más 22% De dinero Porque como vamos Sin ningún tipo De ayudas Pues Es lo que hay Más dinerito Ahí estamos 8 puntos de churrero 23 15 13 13 9 De puta Más churrero 8 Cazas 5 Tas Tas Atrás Bueno Ya fuera de tonterías Estamos en la posición Número 154 54 De Jorge Splinter Recordadlo siempre Y a ver si Ya que hablamos de 54 A ver si este vídeo llega A 54 likes En Youtube Y nada Como siempre Daros la gracia A todos los que me seguís Todos los días Y a todos los que me aguantáis Y bueno Vamos a continuar Hemos terminado Con todo oro Vale La siguiente En el siguiente capítulo De World Tour Tendremos Urban Style Tenemos por aquí Sport Bikes Hasta 430 puntos Urban Style De 300 Que básicamente Correremos con nuestra Aprilia En todos estos circuitos Super guapos Tendremos por aquí Magnicus Circuito de Almería También Tenemos ya Un Nuburg Carrera Nuburg Loco Madre mía Y para terminar A ir por Fastland Circuito de Carreras De Drag Y tenemos por aquí Lo dicho Primera carrera Nuburg En el siguiente capítulo Y bueno chavales Y después pasaremos Creo que si Después pasaremos ya A la Categoría Urban Style Experto Donde tenemos por aquí Potencia De la buena Pues nada chavales Muchas gracias a todos Por seguirme Cada día Y nos vemos En el siguiente capítulo Y en el siguiente vídeo Y si no nos vemos Pues Ya sabéis Nos imaginamos Claro que es R6 Más buena Que es motito Más guapa Tenemos ya Vamos a dar un saludo Aquí a todo el mundo Que nos está siguiendo Ahora aquí en directo Dame un saludito Venga guapo Chao Saludo Jorge Dice Churrero por ahí Jorge no llevas demasiado Abierto los Conductos Cuando tumbas Los codos Cuando tumbas Cuando El codo izquierdo Ese sí El interior lo llevo pegadito Voy a darle yo también Pues nada Ahora nos vemos Así que nada Nos veremos ahora Churrero Corriendo en carreta online Y para todos los demás Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima Chao Chao Chao